En esta oportunidad voy a pintar otro retrato con una paleta limitada, lo importante para mi al empezar un retrato es tener la estructura realizada, usualmente la hago de una manera muy simple, lo que quiero recalcar en este retrato es la importancia que tiene utilizar la paleta de un color o tono similar al lienzo en el que se pinta, en mi caso el lienzo es a la vez la paleta, es decir una parte del lienzo la utilizo como paleta, pero he visto algunos artistas que tienen su paleta separada pero es del mismo color que el lienzo o en todo caso tiene un valor tonal similar, porque es importante esto, porque al mezclar los colores en una paleta blanca por decirlo, todos los colores se van a ver un poco más oscuros por contraste y cuando se apliquen en la pintura no van a ser el color que queríamos mezclar, pero en este caso siendo la paleta del mismo color del lienzo el color va a permanecer igual. Miren después de haber llenado con unos tonos claros estoy haciendo unos detalles, es algo muy simple, solamente ubico las partes del rostro lo cual es bastante sencillo considerando que sólo tenemos los ojos, la nariz y la boca, los principales problemas al pintar un retrato es la ubicación de las partes, es decir se nos mueven los ojos, se mueve la nariz, se mueve la boca y así no tenemos una estructura bien hecha, siempre hay que tomar en cuenta que hay dos ejes para el rostro, un eje vertical que pasa por la mitad del rostro y que nos tiene que ayudar a ubicar bien la boca, la nariz y los ojos y el otro eje horizontal que pasa justo por los ojos para que estén alineados, en este momento estoy llenando con un color oscuro todo el borde, así también he marcado los ojos, la nariz, no hay detalles, nos tenemos que olvidar de los detalles al comienzo, es básicamente llenar la forma y si se desea ya marcando la temperatura, el color, que es lo que hago aquí, la parte iluminada tiene bastante amarillo y la parte en sombra se ve claramente que es bastante azulada, entonces esta parte es llenar, llenar, a mí en lo particular me gusta mucho llenar rápido, tener algo ya armado para que en base a eso voy moldeando con mayor facilidad y como ustedes pueden ver siempre el proceso es similar en todo retrato, uno va moldeando el valor tonal, es decir no solamente es conseguir el color sino el tono apropiado, el tono es la intensidad de claridad o de oscuridad que tiene el color, entonces tiene que ser lo más cercano posible al modelo del que estamos copiando, sea una fotografía o sea un modelo natural ahora estoy llenando el cabello, básicamente dejo, el cabello lo hago en sombras y luces, solamente eso, cuando hago el pulido del cabello la luz y la sombra se mezclan y me crean el pase, ese medio tono que hay entre luz y sombra estoy remarcando las sombras con un violeta y ahora si voy con más detalles con un pincel pequeño de los que se conocen como liners, un número 1 hago detalles de los ojos, las cejas aún no está definido pero es paso a paso como ustedes pueden ver primero hago muy borroso todo luego voy definiendo un poco más como ahora que estoy puliendo el retrato un poco más ven que este pincel pequeño me sirve para pulir es un pincel que está usado el pelo está abierto y por eso me sirve para pulir ahora estoy volviendo a repasar las sombras con un color más cercano a real vean este pincel que utilizo para pulir es un pincel que cuando está nuevo es en punta ahora que está usado se abre el pelo ya es inevitable no va a volver a su forma natural otra vez pero está en un momento preciso para hacer este pulido ya que es como una esponjita sirve muy bien tienen que repasar varias veces como ven que hago paso y repaso hasta conseguir el pulido vuelvo a poner más color vuelvo a esfumar esto se hace repetidas veces en fresco se puede hacer una, dos, tres veces hasta que sientan que el tono y el color está lo más cercano a la realidad o lo pueden dejar secar y volver a repasar todavía la forma de rostro la nariz no están muy bien resueltos la nariz parece que está un poco hundida pero poco a poco voy haciendo las sombras como ahora marco esta esta pequeña sombra en el medio en medio de la parte superior de la boca eso me ayuda al rasgo de la niña coloco la pincelada como ven y este pincel pequeño me sirve para esfumar para conseguir un pulido apropiado para conseguir el pulido tienen que repasar varias veces no es una sola vez aplican óleo y hacen un esfumado vuelven a aplicar más óleo como ustedes pueden ver esto es constante cada pincelada corrige la pincelada anterior corrige el tono corrige el color y en base a eso se sigue construyendo y se sigue dando más contraste como por ejemplo ahora en la boca estoy marcando las sombras de la boca es un color un poco marrón no es un marrón apropiadamente pero tiene está en el límite de marrón y que puede convertirse en un morado oscuro ven ustedes que aplico las sombras doy la forma a los labios y tengo siempre el otro pincel a la mano para esfumar ahora marco las rayitas de los labios no es una pintura hiperrealista no voy a hacer detalles muy pequeños estas pequeñas líneas son una insinuación solamente para darle un toque más de realismo pero no es un trabajo centrado totalmente en hacer pequeñísimos detalles de retrato lo más importante para mí es lograr el volumen más cercano a lo real es decir esos tonos por eso ustedes van a ver estoy siempre en tonos pequeños estoy como ajustando poniendo un poco más de luz como ahora mismo pongo un poco de luz ahí abajo de la nariz luego pongo sombras pongo brillos eso es constante eso es lo que necesitamos buscar cuando hacemos un retrato el volumen por ese motivo ahora estoy aplicando un poco de sombra como ven luego regreso con luz y sombra vean esa sombra en la nariz aplico la sombra con este pincel se puede ver claramente que el pelo está abierto esfumo ahora mezclo un celeste agrisado es para la parte blanca de los ojos la esclerótica que no se pinta blanco es algo agrisado el color no tiene blanco puro estoy poniendo luces en la nariz matizando con rosado las mejillas matizo con rosado y esfumo para que se integre una capa de pintura con la capa anterior otra vez rosado por este lado y integro estiro la pintura miren este rojo es mucho más intenso igual estiro la pintura este es el pincel que me ayuda a suavizar un poco más todavía ahora tiene que tener distintos pinceles distintos tamaños de pinceles para esfumar distintas partes del rostro hay zonas que el pincel más grande no me va a servir porque son zonas pequeñas entonces para esas zonas tengo el pincel eyeliner pero ya usado con los pelos abiertos eso me sirve para esfumar las partes más pequeñas ven ahora que cada vez voy por los detalles más pequeños pero sí que es lo que están viendo estoy aplicando unas luces en esa parte ven que aplico una vez más y otra vez más ahora aplico sombras recién que siento que está bien el tono aplico hago las pestañas y le pongo un brillo a este ojo tienen que tener paciencia cuando pinten retratos y tienen que saber lo que van a enfrentar que va a ser un constante retoque y retoque y retoque y repasar una vez y otra vez y todo es buscando ese nivel de claridad o oscuridad en cada parte del rostro y a la vez buscar el color apropiado para esto el color es recomendable siempre una paleta limitada es decir una paleta con pocos colores porque es más fácil aprender a mezclar de esta forma además tener una paleta con muchos colores una paleta con unos 10 colores está bien pero si tienen colores como que muy rebuscados como tratando de buscar un color para cada parte que van a pintar no me parece muy útil ya que es muy difícil que una parte que vayan a pintar tenga justo el color apropiado y exacto siempre cualquier color va a cambiarse cuando se mezcle en la pintura en el caso de retrato el color es se puede decir que es simple pero aún así es difícil de lograrlo es simple y tiene matices muy sutiles no es como pintar de repente un bodegón con distintas frutas que tienen distintos colores eso es distinto pero miren que un retrato que tiene pocos colores en sí la piel pero matices muy sutiles es muy difícil de lograr vean otra vez repaso en la boca los tonos debajo de la boca la sombra tienen que tener en mente que esto es esto es constante esto no es mío que yo lo hago todo pintor de retrato que ustedes vean cada paso que hacen es retocar sombras retocar medios tonos retocar luces es repetitivo y totalmente necesario le estoy poniendo un poco de ucri a las luces del cabello el color aún no está logrado del todo en la piel aquí en esta parte la siento un poco pálida entonces es bueno que ustedes ya vayan pensando qué van a hacer para en el siguiente paso mientras uno va haciendo otras partes como el cabello el cabello es este no es fácil de hacerlo pero es posiblemente en donde se demuestra lo básico que es trabajar con valores tonales porque es un ejemplo más básico no hay cabello tiene sombras medios tonos luces y brillos eso le da el volumen al cabello entonces una vez que dominan dos tres digamos un mínimo de siete ocho retratos que dominan el cabello ya va a ser más fácil que utilicen la misma fórmula para todos los cabellos que pinten con un pincel pequeño vuelvo a hacer las pestañas vuelvo a repasar ahora con un poco más de cuidado porque ya estoy con este retrato más avanzado y tenemos que cuidar ya los detalles el esfumado ven tengo dos pinceles los dos pinceles son exactamente iguales cuando han sido nuevos pero ahora uno está nuevo está en punta pero el otro está viejito con el pelo abierto no me canso de repetir esto porque es importante y porque muchas personas consideran que necesitan pinceles nuevos para todo y no es así los materiales tienen que saber usarlos en su estado es decir es como decir en su edad para que sirven en determinado momento para que son útiles en determinado momento ven que es lo que hago estoy repasando nuevamente las sombras repaso y esfumo porque repaso porque cada vez que está más avanzado el trabajo me doy cuenta que necesita esa parte más sombra otra parte igual va a necesitar más luces pero de eso me doy cuenta cuando está más avanzada la pintura al comienzo no se nota eso porque uno está en construcción del trabajo por eso es necesario avanzar 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 al comienzo suelto sin detalle y cuando se va llenando más ahí uno empieza a ver detalle cuando hagan el fondo como ahora cuiden que el borde del cabello se integre un poco con el fondo que esté esfumado que no quede recortado como con una tijera así pueden ver el lado izquierdo de la cabeza como no hay una definición muy clara entre cabello y fondo ahora esta etapa es una etapa importante para mí porque quería cambiar el color así que le apliqué esta veladura de anaranjado a todo obviamente la pintura la he dejado secar por lo menos una semana que esté totalmente seca al tacto es decir que si la tocan ni siquiera se sienta pegajoso para no correr el peligro de remover la capa anterior esto es una veladura de anaranjado puro la veladura la hago con aceite y trementina prueben mezclar 50% aceite y 50% de trementina prueben si desean echarle más aceite si le echan más aceite van a sentir que posiblemente se desliza menos pero lo van a sentir a la vez que se desliza menos suave es suave cuando tiene más trementina corre más rápido es como si tuviese agua la capa tiene que probarlo ustedes mismos y ver cuál funciona mejor es decir con más trementina o con más aceite pero partan de una base de 50 a 50% de cada uno ahora en fresco ni bien terminaron de aplicar esta capa y se pule ligeramente miren aplico luces esto puede ser hasta blanco puro porque se va a mezclar con este anaranjado miren ahí este barro blanco y de frente obviamente no es con la intención de que quede blanco yo sé exactamente que se va a mezclar con el anaranjado y no va a quedar un blanco crudo porque la piel no tiene ese blanco así puro en ninguna parte entonces con esto le estoy dando un tono general un tono más cálido y esto lo hice porque el color no no lo sentía bien entonces podría haber recurrido de repente a otras formas a aplicar veladuras por partes como lo han visto en otro tutorial donde aplico veladuras de celeste rosado pero en este caso quería mostrarles esta otra forma posiblemente se sienta una forma muy drástica pero no es así de ese cuenta que al estar totalmente seca la primera capa todo el retrato si ustedes sienten que esta parte no les está saliendo mal agarran un papel toalla y limpian todo es así de simple esto es volver a repasar las luces como la capa de anaranjado es transparente no me va a tapar las sombras pero las luces si las va a tapar por eso es que el retoque va sobre las luces para volver a recuperarlas como resultado ustedes empiezan a ver que la piel tiene otro tono miren como va quedando el cuello el cuello ya no no tiene color comparado con el rostro ahora vuelvo a repasar con un poco más más grueso el óleo para hacer brillos en la nariz se dan cuenta que es un repasar con las luces por todas las partes párpados debajo de los ojos miren como pongo la luz y esfumo ahora tienen que tener en cuenta ya que el anaranjado es una veladura cuando seque a la semana o 10 días va a bajar ese tono en 2 o 3 días van a ver todavía el anaranjado por algunas zonas conforme va secando van a ver que desaparece ligeramente no del todo pero esto pasa porque la capa de óleo anaranjado es muy delgada es decir está muy diluida no tiene mucho pigmento entonces no queda mucho color conforme seca se suaviza más y aún así baja el tono vuelvo a repasar con rosado ya que cuando aplique este anaranjado algunos matices he tenido que sacrificar algunos matices que se han unificado con el anaranjado el color así que me he obligado a volver a repasar con rosado pero no es todo porque como menciono otra vez el anaranjado hace transparente deja traslucir algunos tonos grises miren vuelvo a repasar tengan esto en mente siempre se van a enfrentar a un retrato y van a tener que pasar y repasar muchas veces sobre las mismas zonas cada repaso busca llegar a ese valor tonal lo más preciso posible lo más preciso lo más real lo más parecido a la foto que tenemos o al modelo que tenemos al frente ahora el cabello le estoy dando más contraste estoy repasando la zona más oscura aplico el óleo y lo estoy estirando lo estoy estirando la zona no estoy cubriendo las luces totalmente lo estiro en esta parte de esa sombra junto al rostro lo esfumo ligeramente porque no quiero que sea nítido ahí el rostro entre alguna zona oscura ven como estiro con el pincel hacia la zona de luz ahora con este pincel liner delgadito hago unos pequeños trazos para asemejar los cabellos sueltos lo cual le va a dar más naturalidad al cabello siempre hagan esto con algunos pelos sueltos es lo normal y es lo que hace ver que el retrato sea un poco más natural ven este pincel con este pincel que he utilizado para esfumar otras partes del rostro estoy haciendo lo mismo con el cabello estoy dejando unos trazos unas líneas como el pincel tiene pelo abierto miren como me deja dos tres trazos de golpe esto lo hago sin presionar mucho sobre el lienzo son como trazos en el aire tratando de dejar una marca como un zarpazo suave estoy haciendo brillos con el pincel más fino con el pincel estoy repasando estoy repasando todas las zonas que tiene más luz el cabello ahora estoy repasando nuevamente los ojos los párpados repaso y con otro pincel esfumo podría parecer hasta aburrido repetir lo mismo constantemente pero es la manera miren que muchos retratistas pintan cuando es una pintura a la prima en una sola sesión es distinto se trata de hacer todo más rápido ahora en esta pintura que ya tiene la segunda capa es distinto miren como repaso la nariz la sombra nuevamente repaso con un pincel repaso y con otro pincel esfumo miren paso con el color más oscuro con el otro pincel esfumo en esa parte se vio muy claro como es clarísimo miren la línea esfumo hasta el final del trabajo siempre tienen que seguir viendo los tonos y ajustándolos más sombra más claridad no es fácil hacer un retrato pero los resultados son de verdad muy agradables después de tanto esfuerzo de tantas capas tantos retoques ahora a este borde estoy dándole un pequeño tono oscuro y lo esfumo lo integro porque esa parte de rostro va hacia hacia la sombra que produce el cabello esto es necesario siempre que el fondo es oscuro o el cabello es oscuro hacer esa sombra que no deje muy definido el borde si no no se ve natural tiene que haber un pase suave a que sea muy sutil de un tono claro a un tono oscuro esa sombra ayuda a que se sienta que el rostro da la vuelta ya que el rostro es como una forma esférica así que va a tener que tener sombra al costado miren he aplicado esta sombra otro pincel lo esfumo aquí se ve muy claro como es el proceso como ha sido el proceso durante todo el retrato y hasta el final se mantiene lo mismo hemos llegado al final espero que este videotutorial les sirva muchas gracias